Ahora sí, quisiera empezar con, como les dije, con cómo funciona la osmosis inversa. Es una membrana, o lo que conocemos es una membrana. Esto que vemos aquí en pantalla es el diagrama, básicamente, de una membrana casera. Es básicamente esto. Y tengo una abierta por capas, tal cual como en el diagrama. Y muchos, e incluso yo anteriormente, pensaba que el agua entra por este costado y lo que va haciendo es atravesar todas las capas de una en una y así es como se filtra el agua. Realmente así es como funciona un filtro normal, un cartucho de sedimentos. La membrana osmosis inversa, no. Es decir, porque no todo el agua entra por la orilla. El agua puede entrar también por el centro, por la orilla, por el medio. Y todo ese agua, si tuviera que ir atravesando capa por capa, pues no tendría el mismo nivel de purificación, digamos. Pero realmente no es así. Esta malla o esta capa se llama poliamida, lo que realmente hace la función dosmosis inversa es un material que se llama poliamida y básicamente es una malla enrollada. Son distintos tipos de malla y distintas capas. Obviamente tenemos la capa más externa, suele ser en las membranas grandes, una capa de fibra de vidrio que evita que el agua obviamente se vaya hacia el exterior. Pero las otras capas son dos tipos, básicamente. Va a haber unas que se llaman mallas. Esas mallas nos sirven para que el agua fluya en el sentido de la membrana. Es decir, y para que fluya el rechazo. Aquí tenemos estas mallas. Y esa es para que el agua fluya en esta dirección. Pero después tenemos estas. Estas son las que hacen realmente el proceso de osmosis inversa. Como podemos ver, es una malla mucho más fina. Es prácticamente parece un papel. De hecho, no parece que fuera algo poroso o permeable. Parece que no fuera una hoja de papel. Esto es poliamida. Y el agua realmente aquí es donde hace el proceso. Es decir, al atravesar esta capa, es donde deja aquí a su paso todos los óleos disueltos. Y pasa de este lado. Igual por acá. Por eso les digo que es como si fuera un conducto de una manguera enrollada. Como si fuera una manguera ancha de un metro, dependiendo del tamaño de la membrana. Enrollada, muy, muy fina. Y una vez que pasó aquí esta capa, tiene aquí otra malla divisora. Porque el agua atraviesa tanto por esta capa, como por esta. Y así se repite todo el proceso alrededor de la membrana y a lo largo de la membrana. Una vez que trapezó esa capa, se va a través de esta malla, fluyendo hacia el centro. Va haciendo una forma de espiral hasta llegar a este tubo colector de agua de permeado. ¿Qué pasa con el rechazo? ¿Qué pasa con... Entra una cantidad de agua y se divide básicamente en dos partes. No necesariamente que sean 50-50. Es una de las confusiones más comunes que se suele tener a la hora de instalar un equipo o de pensar en unos modos inversa, que la división va a ser 50-50. No siempre es así. Dependen de muchos factores que les vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, ya vimos que al atravesar estas capas delgadas, el agua va a ir fluyendo y se va a ir acercando hacia el centro en una forma de remolino de serpentín hasta ser colectado por este tubo central. ¿Qué pasa con el agua de rechazo? El agua de rechazo sale por el otro extremo. Aquí tenemos la otra mitad. Sigue fluyendo a través de todas las capas y sale por acá. Entonces, básicamente, esa agua de rechazo lo que hace es todos los sólidos que se quedaron atrapados en esa membrana, que no lograron atravesar esa membrana, esa agua de rechazo se lo lleva. Es decir, se podría decir que el agua de rechazo se encarga de estar lavando la membrana para que no se queden acumulados ahí los sólidos. El escenario ideal de funcionamiento de una membrana no es muy desinversa, es tal cual ese. Entra agua con una cantidad de sólidos disueltos totales, pasa a través de la membrana, se ejerce una presión, se tiene que ejercer una presión fuerte para que atravese esa membrana. Sin embargo, pasa el agua sin los sólidos disueltos, pero los sólidos disueltos, el escenario ideal es que no se queden en la membrana, es que se vayan con agua que sigue entrando y esa agua se vaya a rechazo. Ya después veremos qué se podría hacer con esa agua, pero ese es el escenario ideal, que en la membrana, en todo esto, no se queden sólidos disueltos que pudieran afectar nuestro funcionamiento, que básicamente son los sólidos que van a ir obstruyendo la membrana. Aquí tenemos aquí, esta es una membrana que obviamente se dañó permanentemente. Voy a poner la otra cámara para que la vean un poquito más a detalle. Aquí podemos ver todos los restos que tiene de sólidos que se fueron quedando atrapados, que es justo lo que no debería de pasar, ya que el agua de rechazo debió de haber empujado esos sólidos hacia afuera, pero no fue así. Ahí básicamente son unas membranas que se dañaron, que cortamos para mostrarles los... es por donde va a entrar todo el agua de permeado que ha atravesado las capas de la membrana. Entonces, básicamente, al interior de la membrana, el agua fluye en dos direcciones. Entra por aquí, si lo vemos en esta, es un poco más fácil. Entra por aquí, y fluye en dos direcciones. Primero es hacia el otro extremo de la membrana, y esa agua que está fluyendo es el rechazo. La otra parte, hacia dónde está fluyendo, hacia el centro, pero no fluye transversalmente, fluye realmente en forma de espiral. Volvemos al diagrama para ahora sí entender mejor esta parte. Aquí lo vemos incluso en el diagrama cómo nos lo ejemplifican esas flechas de cómo va en espiral. Aquí vemos las capas, todas las capas que les estaba mencionando, cuál es su función. En una parte es para que fluya agua de rechazo, en otra parte es para que fluya agua de permeado, y básicamente ese es el arreglo alrededor de toda la membrana. Del grosor del poro va a definir qué tantos sólidos de disueltos puede retener, y del tamaño de la membrana del área que tenga toda la tela enrollada, va a depender qué tanto agua podemos producir. Tenemos ya otro diagrama donde se aprecia mucho más la espiral. Vemos aquí el flujo del agua permeado, como nos lo indica el diagrama, aquí en nuestra izquierda. Vemos arriba cómo está colocado la membrana dentro del portamembrana, y cómo tiene una entrada de alimentación. Una parte, o más bien siempre, va a ser un extremo, o sea, es decir, desde un extremo de los conectores, va a salir hacia el rechazo, digamos que es el otro lado, se ve tal cual así, desde un extremo se va a ir hacia el rechazo, y siempre la parte central va a ser el permeado, tal cual como lo vemos aquí. Este diagrama es muy importante que le pongan atención, porque nos muestra el tamaño de poro de una membrana. Por ahí habrán escuchado a lo mejor en los filtros que se miden por micraje, estos filtros que se ponen, por ejemplo, antes de los tinacos, o que son realmente para retener sedimentos, estos filtros que son para retener sedimentos se miden en micraje. Entonces, al medirse en micraje, se miden 1, 2, 5, 10 micras. Aquí podemos ver cuál es el poro de una membrana. Es realmente 5 milésimas de micrón. Es decir, para que lo pongamos en perspectiva, es 200 veces, perdón, son 5 o 10 milésimas de micra, y básicamente serían 2 mil veces más pequeña que una micra. Eso es lo pequeño que puede ser el poro de una membrana, por eso es que puede atrapar prácticamente cualquier mineral, cualquier sólido disuelto. Ahí vemos el tamaño de una bacteria, que es de 0.2 micrones. Obviamente se pueden quedar atrapadas en la membrana, sin embargo, no es lo más recomendable. Ahorita más adelante vamos a tocar ese tema de las bacterias y de cómo puede funcionar en un caso de emergencia como método de desinfección una membrana de osmosis inversa. En el diagrama central que tenemos abajo, podemos ver cómo es la... cómo es la... que entran todo el agua con todos los sólidos disueltos y se van quedando en la malla hasta colectarse en el centro únicamente agua o en mucho mayor proporción. Los principales usos y aplicaciones de la osmosis inversa, nosotros lo hemos hecho en purificadoras de agua, sin embargo, no se limita solamente a purificación de agua. Es muy común también la desalación de agua de mar, tal cual, agarrar agua de mar, extraerla, quitarle toda la sal, esa sal y ese rechazo o ese... pues sí, básicamente ese rechazo regresarlo al mar y obtener agua que se puede utilizar para las casas, para la industria o incluso para el riego. Desmineralización por completo para producción de productos, bebidas, purificación de agua que es de los más comunes, es otra de las aplicaciones. El tratamiento de agua para riego también es muy común, es decir, así como a nosotros las personas, un agua con alto contenido de... con un muy alto contenido de sodio, de metales pesados, de dureza, nos puede hacer daño también a los cultivos y a las plantas, darles agua de mejor calidad, puede influir mucho en cómo van a... pues en los productos se pueden obtener de ese campo, de ese... sí, de ese campo, de esa cosecha básicamente. Sistema de tratamiento POU, que es punto de uso, estas son las aplicaciones para casa tal cual, los que van de abajo de la tarja para que se pueda tomar agua dentro de la casa, son estos sistemas y agua base para otras bebidas, por ejemplo, para la cerveza, para el refresco, para café, entre tengamos un agua... entre mejor tengamos el agua, es decir, mejor me refiero a más controlada, entre menos sólidos y sueltos o menos componentes que no sean lo que queramos vender, menos o más claro vamos a tener el sabor de la bebida que vayamos a producir. Si es, por ejemplo, un café, la forma más pura de producirlo sería con agua desmineralizada, pero también sería muy costoso. Un refresco o cervezas, cervezas arxanales, por ejemplo, la forma más pura en que podremos obtener o el sabor más puro que podremos obtener sería utilizando agua desmineralizada o con un contenido muy bajo de sólidos y sueltos que no nos vaya a influir en el sabor de nuestra bebida final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!